El Ministerio Público es la baja ejecución presupuestaria. Paz y Paz negó que sea así. Hay una ejecución del 92%. No existe en nuestro caso devolución de fondos porque como la Corte Suprema de Justicia y otras instituciones somos autónomos y la Corte de Constitucionalidad ha señalado que son fondos de cada una de las instituciones que de ninguna manera entrarían al fondo común. Y a continuación, hablando de este tema de preselección, le vamos a presentar la entrevista que fue realizada a Cisclo Valladares, uno de los 26 candidatos a Fiscal General. Cisclo Valladares Molina fue Procurador General de la Nación de 1994 a 1998. Fue juez sexto de paz civil y juez primero de tránsito. Gran parte de su carrera se ha desempeñado en el Ministerio de Relaciones Exteriores como embajador extraordinario en varios lugares, entre los cuales destacan Catar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Actualmente es embajador extraordinario de Guatemala ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Para comenzar, por favor, mencione cómo considera usted que está la situación actual en el Ministerio Público. No cumple con la primera función que le corresponde, velar por el estricto cumplimiento de las leyes, empezando por la Constitución de la República. Y si no cumple con la función primera, mal podría cumplir con todas las restantes. ¿Cuáles serían tres acciones que usted implementaría en caso de ser nombrado Fiscal General? Primero, hacer que la ley se cumpla. Hay que velar porque se cumplen las leyes. Vuelvo a insistir, si no se cumplen, ¿para qué las leyes? Si no se cumple la Constitución, ¿para qué la Constitución? Los plazos judiciales actuarían inmediatamente para que se cumplan, porque son leyes de la República. Y si no, se convierten en procesos eternos. Los prevaricatos, que es cuando los jueces fallan en contra de las constancias procesales, en contra de las pruebas, deben perseguirse. ¿Cómo se podría garantizar la independencia del Ministerio Público? Cumpliendo estrictamente con la ley. El Fiscal General solamente está sujeto a la ley y no a autoridad alguna. No está sujeto al Presidente de la República, no está sujeto al Congreso, no está sujeto a los jueces, salvo cuando dictan sentencia, porque entonces la sentencia es la ley en el caso concreto. No está sujeto a la prensa. Por muchas presiones de los periodistas, el Fiscal General debe ser independiente de la prensa. Debe ser independiente de las embajadas, debe ser independiente de los grupos de presión, sector privado o sector no privado. Y todos unidos, ese fue el mensaje que el partido líder quiso mandar en una actividad donde presentaron a los nuevos dirigentes del área metropolitana, buscando dejar atrás los rumores de rompimiento institucional. Con abrazos y presentaciones, líder intentó borrar la salida del diputado Edgar Aksip. El partido de oposición llamó a sus recientes adquisiciones y los presentó como un mensaje de unidad, rechazando un posible sisma al interior del grupo. Nosotros no tenemos ningún conocimiento de diputados que desean salir de líder, no lo tenemos. La convivencia, por ejemplo, que mantenemos es normal. Líder reestructuró la coordinación del área metropolitana, antiguo feudo de Aksip. El nuevo encargado es Mario Méndez Montenegro, exmilitante del Partido Viva. En el partido en el que anteriormente estuve siempre se habló mucho de los valores y en el tiempo que tengo de conocer a la gente del partido líder me he dado cuenta que es gente verdaderamente con valores. Pese al ambiente de celebración, la sombra de las acusaciones de Aksip persigue a Villate. La UNED solicitó a la CICIG investigar los presuntos sobornos en el Congreso. Que entre a investigar el financiamiento de la campaña adelantada y millonaria que tiene el líder en este momento. Y si en ese marco caben denuncias, caben investigaciones en contra de otros partidos políticos, incluso la UNED y cualquier otra agrupación, nosotros no nos oponemos. Bueno, y con más información, porque el Sindicato del Hospital Nacional de San Benito Petén denunció supuestos actos de corrupción en el centro asistencial. Los señalamientos van en contra de algunos médicos que reciben dinero a cambio de enviar a los pacientes a laboratorios privados. Varios pacientes del Hospital de San Benito Petén denunciaron que se les ha dado una orden para ir a un laboratorio privado. Esto por parte de los médicos. Asimismo, se han recibido denuncias que se les cobra el servicio de ambulancia, puntualizaron los sindicalistas. Algunas personas, unos pacientes que se quejaron que algunos trabajadores del hospital supuestamente daban unos papeles con unos códigos donde mandaban a personas a clínicas privadas y a laboratorios privados a hacerse algunos exámenes, que en cierta forma reactivos en el hospital de esos exámenes hay. Entonces, esa es una de las molestias que tienen algunos usuarios. También salió a luz esto de que hubieron algunos pacientes que hicieron ver esa situación, que algunos choferes de ambulancia les han pedido algunas dádivas. La administración del centro hospitalario dio a conocer que podrían imponer las medidas que pueden llegar hasta la destitución. Pueden ir desde amonizaciones verbales, dependiendo de la contratación o el estado de contratación en el cual puede estar el personal, hasta puede ser en destitución. Y miembros del Corredor Biológico del Bosque Nuboso de Baja Verapaz están formando guías de turismo. El objetivo principal es promover este nuevo destino turístico y generar oportunidades de empleo en la región. El Bosque Nuboso se encuentra entre los municipios de Purulá, San Jerónimo y Salamá, sobre la ruta de las Verapaces, el cual promueven como un destino para turismo nacional e internacional. Bueno, una de las metas que nosotros tenemos en el tema de conservación es precisamente que las comunidades le vean el valor que tiene cada una de las reservas y de las áreas protegidas. En ese sentido, es de que ellos aprendan a hacer una interpretación de la belleza escénica, de la belleza natural que hay y que de alguna manera ellos ganen o generen algún ingreso económico para sustento de sus familias. Los jóvenes participantes aseguran desconocer lo que tienen a su alrededor. En mi caso, yo desconocía bastantes cosas que tenemos a nuestro alrededor. Dios nos ha brindado tanta belleza en lo que es esta área del corredor biológico. El INTECAP es el encargado de formar a los futuros guías de turismo. Y obviamente ellos van a aprender a atender, a conducir, a acompañar, a enseñar, a compartirle a los visitantes nacionales o extranjeros las diferentes bellezas que tenemos en nuestra región. Y con más información, porque el recién juramentado Consejo Municipal del Nuevo Municipio de La Blanca solicitaba al Presidente de la República la asignación de presupuesto para poder iniciar con los trabajos por los más de 25 mil habitantes que van a recibir el beneficio. El Consejo Municipal de La Blanca, San Marcos, solicitó al Presidente de la República una asignación presupuestaria para poder iniciar a trabajar administrativamente en el recién creado municipio número 30 del departamento de San Marcos. Según el alcalde provisional, aproximadamente necesitan 8 millones de quetzales para trabajar en lo que resta del 2014. Como casi ya vamos a llegar a medio año, tal vez unos 8 millones para poder hacer obra y que este año no se vaya en vano, porque acuérdense que no tenemos presupuesto, pero ellos podrán financiarlos con una ayuda extraordinaria. Por su parte, Pérez Molina indicó que junto al Ministerio de Finanzas se está coordinando para realizar gestiones y así asignar fondos al nuevo municipio. Yo tuve pláticas con la Ministra de Finanzas y estamos buscando cómo podemos identificar unos recursos que le puedan servir, digamos, de inicio para toda la parte administrativa que ellos necesitan. También se solicitó la construcción de algunos proyectos como carreteras y una borda debido a que el municipio La Blanca es afectado, al igual que Ocos, con inundaciones por la cercanía del Mar del Pacífico. El alcalde ya me habló de la carretera de Chiquirines, son 32 kilómetros, me habló de los drenajes también, me habló del dragado también de San Juan Pacaya, que ha habido muchas inundaciones y afecta a los cultivos y también ayuda en general de otros proyectos como el proyecto de turismo, que ya sabemos que sí, La Blanca tiene lugares de turismo importantes. Así que son prioridades y poco a poco vamos a ir viendo cómo se ponen disponibles esos recursos para empezar a trabajar. En la visita del presidente a La Blanca, San Marcos, también se inició con la entrega de 155 mil sacos de fertilizante para la misma cantidad de beneficiados de los 30 municipios marquenses. Bueno, seguimos con la información, estos son los datos relevantes de lo que está ocurriendo en el país, en instantes hay otras noticias que compartir. Pero mientras tanto tenemos que seguir viendo lo que sucede en las calles, platicamos ahora con Otto. Vamos para allá. Bueno, adelante con la información, tenemos mucho para compartir y para presentar, Otto, buenos días, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Ricardo, Anitza, buenos días y buenos días a todo el público de Viva la Mañana. Estamos aquí en el puente de Belice, entre el límite entre zona 18 y zona 6 capitalina y uno de los puntos de mayor congestionamiento durante la mañana. Y es que también hace algunos minutos se retiró un trailer al que se le habían estallado las llantas después de una colisión y que estaba generando serios inconvenientes en esta una de las vías de mayor circulación de ingreso a la capital. En esta misma hay que mencionar que sigue la crisis, el problema por el transporte público para una de las colonias más populosas de Ciudad de Guatemala, que es la colonia Maya en la zona 18. Los pilotos siguen sin movilizar los buses debido al asesinato el domingo de un piloto y de un ayudante, lo que ha movido esta protesta que lleva ya cuatro días. Ante esto, la municipalidad capitalina ha estado trabajando, habilitando buses gratuitos, gusanos de los que usan regularmente para Transmetro, para poder movilizar, paliar un poco esta crisis que se ha vivido en esta parte norte de Ciudad de Guatemala. Compañeros, este es mi reporte desde las calles de la capital. Regresamos con ustedes al estudio. Bueno, muchas gracias. Otro recorrido que está haciendo carretera al Atlántico, donde nos habían reportado problemas y algo de tráfico. Ahí está nuestro compañero entonces para mostrarles en vivo lo que está ocurriendo. Y ahora cambiamos de punto. Tenemos información ahora con Bayron Morales. Seguimos viendo lo que sucede en las calles. Allá nomás. Y bueno, ¿dónde estás ahora? O seguimos ahí en Calzada San Juan, porque también había algo de tránsito esta mañana. Bayron, buenos días. Buenos días nuevamente, Ricardo. Compañeros, efectivamente, seguimos en el mismo punto. 30 Avenida y Calzada San Juan de la Zona 7. Vemos como lo que les comentábamos en el enlace anterior, conforme va pasando la mañana, se pone cada vez más intenso el tránsito. Rápido mostramos esas imágenes. Por si usted todavía no ha salido de su casa, está viendo viva la mañana, parándose para ya salir y va a utilizar la Calzada San Juan. Estamos compartiendo pues estas imágenes y esta información para que usted también las tome en cuenta y estemos nosotros de esta manera ampliando toda la información en cuanto a la actividad vehicular. Y bueno, como puede observar, ya hay bastante movimiento de vehículos, también el servicio de transporte público que está también siendo utilizado por muchos guatemaltecos. Desde temprano, todas estas personas que ya empiezan a movilizarse por el sector y también por toda la ciudad para ir a trabajar, como le decíamos, también para ir a estudiar. Quiero hacerle la recomendación a todas las personas que utilizan este punto, justo donde estamos nosotros, en la 30 Avenida y Calzada San Juan, justo donde está este crucero de este semáforo, este semáforo donde tenemos la oportunidad ya sea de ingresar a la San Juan o también ingresar a todo el sector de la Centroamérica y las colonias Tikal, las colonias que están en este punto, que tengan mucho cuidado, que respeten los semáforos. A las personas que están caminando, los transeúntes, utilicen por favor la pasarela. De verdad, no están puestas aquí para adornar la ciudad, no están puestas para que se vea más bonita la calle, no, están puestas para que usted las use. Hace pocos minutos veíamos como un vehículo pues iba a tirar a una persona que se pasó justo debajo de la pasarela y esto sinceramente no es justo, no es justo para las familias de las personas que no hacen uso de ellas porque este tipo de situaciones no son accidentes, no. Accidentes es cuando de verdad es algo que se sale de las manos de nosotros y hay que ser conscientes de verdad, hay que utilizar las pasarelas, hay que manejar con mucha precaución y de igual manera no hay que cruzar la calle si no está permitido y si el semáforo está en rojo. Tenemos que por favor respetar nosotros las señales de tránsito que para eso están puestas y lo único que vamos a nosotros lograr con esto es no tener ningún tipo de accidentes o percances. Así que por favor la recomendación para todas las personas que utilicen las pasarelas y que las personas que están utilizando su vehículo manejen con mucha precaución y antes de iniciar la marcha por favor colocarse el cinturón de seguridad. Entonces como pueden observar la calzada San Juan pues ya presenta mayor congestionamiento en comparación al enlace anterior, como le repetimos conforme pasan los minutos eso se va poniendo cada vez más intenso por el momento, aunque ya hay más tránsito no hay por qué utilizar ninguna ruta alterna ya que lo puede hacer sin ningún problema pero sí cada vez se va poniendo pues el tránsito más pesado en este punto de la ciudad. 30 avenida y calzadas San Juan, zona 7 es donde seguimos nosotros ubicados compartiendo con todos ustedes esta información compañeros. Bueno, muchas gracias entonces por estas noticias Bayron y el sol sigue radiante por supuesto para que la gente salga hoy tranquila porque habrá calorcito en la jornada. La verdad que sí, está rico el solito, aproveche el día de verdad está ya dándonos ese calorcito que tanto nos gusta al guatemalteco lo pueden ver ustedes ya en mi rostro y otra recomendación que nos gusta dar por favor coloque ese protector solar así usted no tiene problemas ahí con su piel pero sí, está delicioso el clima así que salga de su casa y aprovechélo al máximo. Buenísimo, muchísimas gracias Bayron Morales, recorrido por las calles entonces. Y ahora vamos a recorrer pero el mundo pues hay más información. En tiempo real.